Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Mi mariposa de amor Ay mujer Mujer como haces año Pasan los minutos Los cual si fueron años Y nuestros celos Están amatando Ay mujer Mujer que fácil eres Abres tus alitas muslos de colores Mariposa de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa de colores Mariposa de colores Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás Junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay Eres inevitable, amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas impuntual Pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino Que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino Que se juega hasta la vida, mi amor Crandestino Amar, amar, amor No, 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 no Mi amor clandestino Crandestino Que en el silencio El universo conspiró El universo conspiró Inevitable corazón Crandestino 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 Eterno Amor Llorando en tu mar Llorando en tu mar Llorando en silencio Temblando en tu ausencia Llorando en tu mar Llorando en tu mar Llorando en tu mar Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio El dolor Se nos cae todo el cielo De tanto esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo De tanto esperar Crandestino No te engañes más Ya no te mientas El aire ya pasó Ya pasó Y del baño No tengas miedo Solo tú mantienes Mi respiración Hace tanto que yo esperaba En el viento amor Cae oyendo el cielo De tanto esperar Hace tanto que yo esperaba Hace tanto que yo esperaba En tu luz amor Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo Llorando el cielo Llorando el cielo Llorando el cielo Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar 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 Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Aquí me tienen embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tienen bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar ¡Yeah! ¡No! 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 Sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva al viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Hasta en los minutos Los cual si fueran años Y en estos solos Están amatando Ay mujer Qué fácil eres Abre tus alitas Abres tus alitas Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 amor Eres inédita mi amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas sin puntual Pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino Que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino Que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amar, amarte, 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 amor No, 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 no Mi amor clandestino Que en el silencio El dolor Se nos cae todo el cielo De esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo De tanto esperar Clandestino Clandestino El universo conspiró Inevitable corazón Clandestino Eterno amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel Ahogado en besos Y tus risas, amor Y me hundo en el calor Que hay en tus mundos En tu mar Llorando en silencio Temblando a tu ausencia Robándole al cielo Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino Que en el silencio El dolor Se nos cae todo el cielo De tanto esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo De tanto esperar No, 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 no Hace tanto que ya esperaba el viento, amor Cae un llanto del cielo de esperanza Hace tanto que ya esperé tu luz, amor Ay, amor, ay, amor, ay, amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto esperar, amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor ¡Oye! Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca, jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Nooo Aquí me tienes embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un par ¡Ya! 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 ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!